Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que la competencia culinaria más popular de la televisión colombiana Masterchef Celebrity 2024 sigue siendo un fenómeno en las noches del canal RCN y en las redes sociales ya que en varias oportunidades se ha convertido en tema de conversación entre los seguidores del programa y los participantes. Con siete participantes aún en carrera los fanáticos están atentos a cada capítulo para descubrir quién se coronará como el mejor cocinero del programa, sin embargo recientes filtraciones en redes sociales han adelantado los nombres de los posibles finalistas generando revuelo entre los seguidores del reality y causando todo tipo de reacciones especialmente por las situaciones que se han visto en los últimos días de competencia. Actualmente Dominica Duque, Caterina Ibarguen, Carolina Cuervo, Paola Rey, Martina La Peligrosa, Juan Pablo Barragán y Vicky Berrío son los famosos que continúan luchando por un puesto en la gran final y por lograr obtener el primer puesto, pero los retos se han intensificado y cualquier pequeño error puede significar su eliminación, lo que ha hecho que muchos estén nerviosos y ansiosos. En las redes sociales la conversación en torno al programa es constante y una de las participantes más discutidas ha sido Dominica Duque. Muchos usuarios han criticado su permanencia en el concurso argumentando que su desempeño no ha estado al nivel de sus compañeros más destacados, mientras que otros defienden que ha sabido sobreponerse y salir adelante en la competencia. Sin embargo, según las filtraciones más recientes, su trabajo no la dejaría llegar hasta la final de Masterchef Celebrity. Todo parece indicar que quedaría por fuera competidores como Juan Pablo Barragán, Dominica Duque y Caterina Ibarguen. Este último nombre sorprendió especialmente a los seguidores, ya que la medallista olímpica ha sido una de las participantes más consistentes durante la temporada. De acuerdo con la información difundida, las cuatro finalistas serán Paola Rey, quien ha impresionado a los chefs con su constancia y creatividad, Carolina Cuervo, destacada por su precisión técnica y el manejo de sabores complejos, Vicky Berrío, conocida por arriesgarse en sus preparaciones, lo que la ha llevado a obtener elogios del jurado, y por último Martina la Peligrosa, quien ha brillado con platos que combinan su esencia caribeña y técnicas de alta cocina. Según lo que se ha filtrado, la final de Masterchef Celebrity Colombia sería femenina y estaría conformada por Paola Rey, Vicky Berrío, Martina la Peligrosa y Carolina Cuervo, reveló la cuenta Realista TV en su cuenta de X. Esta noticia ha generado todo tipo de reacciones por un lado, muchos celebran el talento de las cuatro mujeres que consiguieron la posición, mientras que otros lamentan la posible eliminación de Caterina Ibarguen, quien se perfilaba como una de las favoritas para llegar a la final. Pero además, el nombre de Dominica Duque ha sido motivo de controversia, pues a pesar de que logró posicionarse en el top 10, los comentarios en redes sociales cuestionan su evolución en el programa. Pero a eso se le suman los comentarios de Martina la Peligrosa, cuando indicó que cree que su permanencia se debe más a factores externos que su habilidad en la cocina. De confirmarse su eliminación antes de la gran final, muchos espectadores ya están celebrando argumentando que su salida sería justa, dada su irregularidad en los retos. Aunque la filtración de las posibles finalistas ha generado mucho interés, el nombre de la ganadora, según la misma cuenta de Twitter, es nada más y nada menos que Martina la Peligrosa. Pero como es tradición en Masterchef Celebrity, se graban varios finales para evitar que se filtre el desenlace definitivo, habría que esperar. Con la final programada para diciembre, los fanáticos tendrán que esperar unos capítulos más para conocer el resultado oficial. Por ahora la especulación y el debate en redes sociales continúan, mientras los siete participantes restantes dan lo mejor de sí para conquistar al exigente jurado. Gracias por ver el video.